No, no, quería ver otro... ¡Ah, esto! ¿Has visto que ha salido un tráiler de un juego de terror de A Quiet Place? Oye, mi voz está jodida, ya muchas horas llevo un trato. Sí, pues ya es como 7, ¿no? Sí, sí. A Quiet Place es la película que te digo que es de un lugar en silencio que tenía tres pelis. Es como arias que se escuchan. Pero no va a ser multiplayer, parece que es de un jugador, pero se ve muy bueno, mira esto. Yo lo vi por Twitter, así de pasada. A ver, a ver. A Quiet Place Saber Storming Games ¿Murió el bot, de verdad? ¿Qué? A la mierda, ¿así se ve? ¿Qué, qué? No, que dicen que murió Nightbot, que no pueden cambiar el título. ¿Se murió Nightbot? Nightbot murió... No, vuelen alto. Vuelen alto, son los pastracks. Eso es gameplay. No, 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 no. Es animación. Pero o sea, el juego va a ser literalmente en silencio, huevón. Si es así... ¿Es que tú no has visto las pelis? ¿No has visto ni una? No, es que no me gustan las pelis de error. Huevón, da un miedo porque... O sea, juegan mucho con el silencio. Literalmente todos se callan. Y en el cine, todos se quedan callados, huevón, cuando pasan que son los asillos. Es una locura la tensión que se sienten en esas pelis. Y bueno, si es así el gameplay, eso está más porque es sonido... O sea, el sonido es de golpe, pues, ¿no? Ajá. Qué miedo. Son aliens, básicamente, que escuchan. No, eres asmático, Tilín. Ay, eso no me acuerdo. Me voy a asustar. Yo no podría jugar esto, ¿eh? Huevón, es que si de por sí... Si de por sí la peli es terrorífica, a mí me da mucho más miedo lo juego de terror que una peli porque lo estás jugando tú y tienes que moverte tú. Huevón, ahí me da algo, güey. Hermano, qué susto, huevón. ¿Será de uno? Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Yo he visto otro tráiler, güey. Este no es el que vi yo. Yo vi uno... Yo vi uno... Game. Tráiler. Yo vi uno donde había una chica embarazada. O sea, que literalmente está haciéndose una prueba del embarazo y le salió positivo. Creo que es... Este es otro, mira. Official Fierce Historia Tráiler. Ah, es una historia. Ah, ¿qué es lo peor? Huevón, sé, muy bien. Oh, come on, come on. ¡Eso fue divertido! Que a uno. Oye, se ve muy bien, ¿eh? Ojalá puedas jugar y no sea solo de decisiones como The Walking Dead o algo así. Pero, me merece que te haga esta año. ¿Sí? Sí. Ah, hermano, ¿puedes estar aquí, bro? ¿Qué diablos es eso? ¿Te imaginas que es un juego de cartas? ¿Quién es, WTF? Los trailers de los juegos de cartas, WTF? Que no muestra el gameplay, huevón. Ah, sí. Usan bastante lenguaje extraño en las películas porque... ...por qué resonan. Y arena para no hacer ruido. No grites. Si no estás en la habitación. Oh, ¿ese es gameplay? WTF? Nah, poniéndose uno de gameplay nomás. Sí, bueno. Mira, mira, mira. Hermano, ni en el apocalipsis. De repente fue antes, ¿no? Ajá. Positivo. 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 Referencia a la peli. En la peli... ...la mamada a luz, huevón, en medio de todo eso. WTF? Una locura esa película, es muy buena. A Quiet Place. Ah, o sea, daba a luz y tiene que estar callada, ¿o qué? No, no, pero es que... Es que te llevo la peli, te voy a spoilear, si no. Pero básicamente, la 1 y la 2 tratan de... Pues es muy bueno, ni lo va a ver. Pero ve la tele, o sea, no es terror, es thriller. Es más acción que terror. Es que no me gustan las películas de terror. No te gusta que te asusten, pues adelante el susto y ya está, huevón. La peli está buena y buena. ¿Qué sabes dónde va a haber un susto? A mí no, es que le gustan las películas de terror y a mí no. Y a mí sí me gustan los juegos de terror y a mí no, y no. No tiene sentido eso. ¿Por qué te gustan los juegos y no las pelis? Porque los juegos no me dan miedo, me dan risa. Pues la peli también puede dar risa. No, la peli yo como que me concentro más, no sé, como que me meto más en el papel. Y en el juego, a pesar de que yo lo esté jugando y se pone que me tengo que meter más en el papel, me divierte. Es al revés, a mí me pasa al revés y creo que a todo el mundo le pasa al revés. Sí, debería ser al revés. Pero a mí, a mí no, no sé por qué me pasa ahí. Tío, por eso siempre jugaba todo de terror. No, no, pero juegas tú, o sea, dices de terror en multijugador, no solo. Bueno, sí, eso es verdad, ¿eh? O sea... Júgate el Outlast, huevón. El Outlast DLC, hermano, qué puto miedo es de juego. No, no. Gracias.